Ahora andamos otra vez aquí en Monterrey Y bueno, aquí en el hotel que se llama Plaza de Oro Oye que precioso, eh, se lo recomendamos porque está bien bonito Bien precioso, tenemos hasta vista al mar Este anda bien chiflado Y ya no nos irá a comer Y para que conozcan un poquito del cuarto Miren, ay que precioso Tenemos también minisplit Una salida espectacular Y bueno, al ratito les enseñamos también la parte del baño ¡Saludos! Bueno y este es el interior Que bonito hotel, aquí en el centro de Monterrey Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí es Monterrey ¿Eh? ¿Qué tal? Para que vengan, aquí vamos a andar desayunando mañana Y una excelente atención de todos los que trabajan aquí Miren, saludos Oye Panfilo ¿Qué pasó? ¿Y a dónde tenemos que ir ahorita? Ahorita vamos a ir a comer Dicen que aquí el cabrito está bien sabroso Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿El cabrito aquí en Monterrey es bueno? El mejor ¿Cuál es? ¿Cuál nos recomiendas? El rey del cabrito ¿El rey del cabrito? Claro Ah, muy bien Pero si acaso no fue con el dueño Saludos a todos El gran hotel Plaza de Oro Vámonos Bueno, y aquí estamos en el gran hotel Plaza de Oro de Monterrey Uno de los mejores lugares Y ay, qué bonito servicio Y bueno, vamos aquí al escritorio Aquí es donde ustedes hacen el check-in Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, muchas gracias Qué bonito hotel tienen Muchísimas gracias Gracias Oye, una pregunta Ustedes aquí incluyen el desayuno, ¿verdad? Aquí dan desayuno continental Así es, para todos ¿Y a qué hora? De 7 a 11 de la mañana Ah, qué bien ¿Y en qué consiste ese desayuno? Es un desayuno ligero Lo que viene siendo pan, café Un jugo de naranja Todo servido a la vez Ay, qué sabroso Entonces vénganse aquí Hotel Plaza de Oro En la calle Hidalgo Casi en el centro de Monterrey Si alguien viene aquí a sacar su visa También aquí está el centro de atención a solicitantes Entonces está bien ubicado Y miren, miren qué gran decoración Muchas gracias, mi amigo Gracias por recibirnos en este gran hotel Como pueden ver, la decoración está fenomenal Seguimos aquí reportándoles Y bueno, para que sigan viendo Ay, este Es un gran ventanal que está aquí ahí arriba Miren Estas bonitas estatuas Y está también un elevador que nos conecta Con lo que es la parte del estacionamiento Así es que si vienen Está muy bien conectado No, está entrurrido con los zapatos Calle, sí Aquí toda la gente está cenando A ver si me atreces aquí a cenar a mí también Qué sabroso Qué sabroso Ya comiste Vámonos ¿Cuál es nuestro cuarto? 107 Ay, qué bonito Miren aquí para que tengan también su sala de reuniones Lo que es la parte del bufet También tienen unos sanitarios bien bonitos Y bueno Sigan viniendo aquí Vamos a tocarles Ey Ey, ya llegamos Ey Mujer, abre tu ventana Para que escuches Ey Bueno Y aquí andamos En el área de la alberca Está bien preciosa Nos vamos a meter un ratito Y también hay un gimnasio El área de la alberca es hasta las 11 de la noche Y bueno Ahí tenemos un pequeño jacuzzi Está la alberca Y bueno Aquí está todo bien precioso Ay, qué bonito Qué bonito Juanfilo ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? Ay, está muy bien Las instalaciones de este hotel Estamos bien a gustos aquí en el jacuzzi De verdad Todo el día nos la pasamos caminando Y luego nos fuimos a comer cabrito Ay, qué adorable es la ciudad de Monterrey Eh, qué tal Pues sí, pero yo no me puedo meter Porque después me enfermo Después que empieza a ganar dinero Sáquese No Pues lo que queremos decir es que Aquí este hotel tiene muy buenas instalaciones Mañana vamos a ver cómo está el desayuno Y véndose aquí a la ciudad de Monterrey Son los mejores meses Donde ustedes pueden visitar esta ciudad Porque no hace tanto calor Se la pasan muy bien No hay mucha gente Y bueno, miren Aquí disfrutando De un aire tipo caribeño Eh En el mar La vida es más sabrosa Aquí no hay mar No, pero pues hazte cuenta Que estamos aquí en la alberca Bueno Vamos a seguir en el jacuzzi Saludos Vamos a seguir en el jacuzzi Vamos a seguir en el jacuzzi Vamos a seguir en el jacuzzi